En Final Boss Project ya hemos podido jugar al Early Access de Nimrods. Y os tengo que decir que es un roguelique que no os queréis perder. Con todo esto, empecemos. Nimrods Grunkath Survivor es un juego desarrollado por Five Am y nos presenta un vasto mundo alienígena inhóspito donde eres totalmente prescindible. Tú estás clonado a partir de ADN con un único propósito. Probar las armas más devastadoras, exageradas y absolutamente absurdas de todo el universo. Esto te da la bienvenida a Nimrods, que como os digo es un shooter roguelite de supervivencia definitivo donde las armas que fabricas son el legado que dejas. Pero vamos por partes porque el juego tiene mucho por ofrecer. A nivel gráfico estamos ante un juego con perspectiva cenital donde nos vamos a mover por un mundo lleno de zonas que iremos desbloqueando a la par que mejoramos nuestro personaje y nuestro dron. Esto da lugar a bastantes biomas dentro de un único escenario, por tanto los vas a ir desbloqueando y podrás teleportarte al principio de cada partida al bioma que tú elijas. Evidentemente hay biomas más complejos y con enemigos de élite y biomas más simples que te van a ayudar a que puedas empezar a construir tu pequeña pistola. Y esto es muy importante porque es la mecánica principal del juego. En Nimrods cada vez que subes de nivel tu pistola puede añadir un accesorio. Este puede ser un silenciador, un disipador, una carga, recolectar más experiencia, cadencia de tiro, ataque... Hay un montón de personalizaciones y como os digo, a cada nivel añades una mejora más a esa arma. Una vez la palmas, el dron te rescata junto con esa arma que tú hayas usado durante la partida. Con esta arma puedes hacer dos cosas. Dársela al dron, guardarla o venderla. En tanto que en el lobby podrás practicar puntería en una sala especializada, luego también podrás hacer mejoras desbloqueables en otra zona, luego tienes un salón de trofeos y muchas más cosas que se van a ir desbloqueando una vez te hayas enfrentado a los cuatro principales enemigos del juego. Que como os digo, en función de la zona donde actuéis, estos enemigos serán normales, de élite o tremendamente chungos. Como os digo, al iniciar una partida tendrás que escoger entre un total de 20 armas. Estas van desde una pistola, una ametralladora, un subfusil, una escopeta, un bazooka y armas de élite que vas a descubrir explorando estos biomas ya que están escondidas y tienes que defender un terreno durante un tiempo determinado para poder adquirir ese plano y luego en el lobby con dinero y con materiales comprar esos planos para poder usar esa arma. Como te digo, todo esto no termina aquí, en tanto que nuestro personaje puede utilizar una habilidad secundaria y una habilidad propia que también podremos mejorar en el lobby. En este caso, el personaje principal tiene la capacidad de correr durante 3 segundos y evidentemente esta herramienta tiene un cooldown. Pero lo bueno es que en función de la arma que cojas, si por ejemplo añades una bayoneta a tu arma, tendrás la posibilidad de usar un ataque secundario que te va a ayudar cuando muchos enemigos se te ciernan sobre ti. Aquí el secreto, para que lo entendáis en básico, es intentar subir lo máximo que puedas de nivel, crear una arma totalmente destructiva con un montón de mejoras y entonces llevarte esa arma, dársela al dron. Entonces el dron va a batallar con una arma que vosotros habéis farmeado y es la hostia y a partir de aquí vosotros volváis a crear otra arma devastadora y juntos con el dron os enfrentéis a enemigos y enemigos y evidentemente cada 5 minutos algún jefe que te vas a encontrar. A nivel de accesibilidad, el juego te permite el apuntado automático y evidentemente también el ataque automático de habilidades secundarias. Si no, pues lo único que tienes que saber es que para manejar el personaje tienes el joystick izquierdo y con el derecho manejas la puntería. Evidentemente la pistola se dispara sola y los dos últimos botones que puedes usar son el botón B para usar la habilidad principal del personaje y el botón LT para usar la habilidad secundaria del arma. Todo esto queda en que Nimrods es un juego que fácilmente te puede durar 10 horas en su versión de acceso anticipado. Yo en concreto llevo un total de 15 y os tengo que decir que aún me quedan muchísimas cosas por desbloquear. ¿Por qué ocurre eso? Pues muy fácil, porque el cambio entre zona y zona hace que tenga un pico de dificultad que va a ser bastante difícil y hasta que no dominéis las mecánicas y sepáis exactamente cuándo entrar en una zona con un arma concreta el juego es bastante complicado. Con todo, Nimrods Guncraft Survivor es un claro 9 sobre 10 ya que creemos que al principio tienes que repetir muchas misiones pero el juego a nivel gráfico es un pasote a nivel de jugabilidad es súper fácil y accesible a todo tipo de público evidentemente tiene muchos modos de accesibilidad que te permite jugarlo más al estilo Vampire Survivors o por contra tener un juego más controlado donde tú controlas la puntería y el disparo y por último, creo que el tema de que tú te puedas crear una arma definitiva y dársela al dron o almacenarla en tu panel de armas para que cada partida tú escojas cómo vas a jugar es el mejor aliciente que tiene el juego. Por último, decir que el juego lo hemos jugado en Steam a 1080p, 60 frames por segundo sin ningún tirón en ningún momento y además si tienes una Steam Deck quédate tranquilo porque el juego es totalmente compatible con la plataforma. Lo dicho, si apoyáis mucho este vídeo intentaremos pedir llaves al desarrollador para sortearlas entre vosotros. Así que ya sabéis, deja un buen like y comenta para que las mejores pistolas perduren a lo largo y ancho del espacio entero.